¿Cómo están? Estamos haciendo permanencia involuntaria, Montserrat Pérez Bonfil. Hola, buenas noches, buenas tardes. Y un servidor, Fausto Ponce. Y el programa del día de hoy va a ser acerca de la serie, la miniserie de Netflix, poco ortodoxa, una serie alemana buena, muy buena, buenísima, que es acerca de una chica judía, ortodoxa, que decide escapar de la comunidad donde vive, de Nueva York. Williamsburg. Williamsburg, exactamente. ¿Por qué? Porque es un peso muy grande el que tiene, en el que Dios le dio, es lo que dice ella, nunca se quiere asumir como víctima, pero la realidad es que es una comunidad muy asfixiante y a ella le gusta la música y en esta comunidad no se le permite a las mujeres hacer otra cosa más que dedicarse al hogar, ¿no? Es una comunidad muy estricta, por eso son ortodoxos judíos, es muy complicada y viven como a contracorriente del mundo. Sí, es como transportarte en el tiempo a otra época. De hecho, la forma en la que visten todo lo que hacen es como si fuera de otra época. Y a comparación de lo que vivimos hoy, teléfonos inteligentes, internet, música, pantallas, viajes, el mundo, ¿no? Es muy interesante porque ella vive en Nueva York, entonces es una neoyorquina que nunca ha salido de ahí. Cuando ella se logra escapar de su comunidad y llega a Alemania y dice que ella es neoyorquina, la gente la ve como, ah, que no vienes de Israel, ¿no? Porque, o sea, tiene toda la pinta de ser una judía ortodoxa, pero la gente nunca se imagina que viene de Nueva York, ¿no? Y esta chica tiene que escapar de ahí, insisto, porque no puede con esa vida, no es para ella. Y ella lo dice en un principio cuando conoce a su marido, Yankee, le dice, yo no soy una chica común. Y común se refiere a yo no soy una chica común como las chicas de la comunidad judía ortodoxa de Williamsburg, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, pues, o sea, las tradiciones ortodoxas son muy estrictas y muy asfixiantes hasta cierto punto. Bueno, desde fuera se ve así y como lo vive Esti, que es nuestro personaje principal, es como parece, ¿no? O sea, te retratan cómo son las bodas, cómo se separan los hombres de las mujeres, toda la tradición, cómo está reflejada y retratada, que yo no lo había visto en ninguna otra parte. O sea, no recuerdo haber visto una película o alguna serie que me retratara de esta manera tan clara cómo son las tradiciones, ¿no? O sea, así de herméticos y cerrados son. Y además... Digo, he tenido acercamiento a algunos amigos y así que me han medio platicado, pero verlo así nunca lo había hecho. Y además, como está en Yiddish, entonces te sitúa, pues, básicamente dentro de la comunidad. Es decir, como espectador te sientes que estás dentro de la comunidad, que es muy importante. Y por eso se siente más real, digamos. Sí, que no, además no es nada común que algo se grabe en Yiddish, ¿no? O sea, es como... es una lengua muy endémica, porque pues igual puedes escuchar cómo habla un grupo de judíos o a lo mejor escuchas a alguien decirse algo en hebreo, no sé. Pero, o sea, la lengua como la van manejando y además se habla muy poco en inglés en la serie, que es cuando ya ella se sale de ahí, llega a Alemania y pues tiene que comunicarse en inglés con la demás gente. Claro. Pero casi todo el tiempo estás escuchando el Yiddish, ¿no? Sí, 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 que es muy importante eso para situarnos en el contexto de la serie. El personaje de Esti, entonces, hace, no hace, pero ejecuta, ¿cómo sería? ¿Qué? Un acto de valor. Sí, claro, súper valiente. Es una chica súper valiente de 19 años que se casa a los 18, supongo que es porque ella tiene la mayoría de edad, ¿no? Se casa a los 18 con Yankee en una boda arreglada en la que se conocen, ¿no? Bueno, o sea, hay un casamentero dentro de la comunidad, dice, bueno, esta persona se va a casar con este. Esti no tiene una posición muy, digamos, privilegiada dentro de la comunidad debido a que su mamá, dicen que está loca, ¿no? De hecho, la madre se fue a vivir a Alemania y el padre es un borracho. Entonces, la comunidad la trata como si fuera huérfana, ¿no? Y su abuela y su tía son las que la crían. Entonces, la tía finalmente logra hacer que la madre de Yankee acepte que su hijo se case con ella, ¿no? Claro. Después de un par de pruebas ahí que le hacen a la pobre de Esther. Sí, que además ni siquiera se conocen. Los conocen así de, este va a ser tu marido y esta va a ser tu mujer y en ese momento ya tienen que aceptar el destino. Entonces, imagínense, es como salir a una cita y a la tercera cita, pues ya, a la cuarta cita ya es la boda, casi, casi. No lo sé cómo sea realmente, pero en el, en la serie parece que es así, ¿no? Casi, casi luego, luego ya se vieron, se conocieron, bueno, se planean la boda y ya están ahí viviendo juntos y ahora, pues, a ser los hijos. Entonces, ni siquiera. Y además son súper inocentes, ¿no? Son gente muy inocente porque eso, pues, nunca estudiaron, nunca tuvieron relación con ningunas otras personas fuera de su comunidad. Y entre ellos, pues, parece que ni siquiera ve eso, o sea, ni siquiera ve eso, ni siquiera se conocieron, ni siquiera han hecho el amor y todo es ya de un jalón, órale, ¿no? Pero además el hacer el amor es así como bajo un, una guía de pasos que te da una persona, que te explica cómo se hace, porque además tampoco es que puedas hacer lo que quieras. O sea, se tiene que hacer bajo las normas divinas. Y entonces, y el objetivo de hacer el amor es procrear, el objetivo principal, y tienen que procrear. Y entonces, si la mujer no queda embarazada en el primer mes después de haberse casado, entonces hay algo extraño ahí. Pero ella ni siquiera sabe cómo funciona su sexualidad. No, claro. Ni siquiera sabe cuáles son las partes de su cuerpo, qué está pasando con ella, no sabe nada. Y él tampoco. No, él tampoco. Entonces, además, es como la madre judía siempre tiene esta presencia, omnipresencia, ¿no?, en todos los lugares. Y Yankee se siente muy orgulloso de que su mamá lo conozca también y de que su mamá lo pueda ayudar. Y entonces Esther, que nunca ha tenido esa relación con sus padres, no lo entiende, no lo acepta, está todo el tiempo peleando con la forma de ser de la comunidad y todo el tiempo está como sintiéndose acorrolada, a pesar de que ella pensaba que el casarse sería como la escapatoria que ella siempre ha estado deseando a lo largo de su vida. Para completarla y tener una familia y que sea aceptada, porque, bueno, por los problemas con sus papás, ¿no? Sí. Y ella hace un acto de valor, bueno, perdón, hace un acto muy valiente, en un acto heroico casi casi, deja a su marido, se escapa a escondidas, porque si no la comunidad no había forma que la dejaran ir, tampoco es que estuviera presa, pero como, pero, pero sí. Pero parece que sí. No, pero parece que sí, entonces tiene que escaparse, tiene que huir. Y deja todo atrás, se va con lo que trae puesto. Exacto. Exacto. Y con un sobrecito ahí que tiene sus ahorros, que pudo milagrosamente ahí conseguir vendiendo sus joyas, llega Alemania y se tiene que enfrentar con un mundo desconocido. Y además con el dolor de, como dice Monse, de haber dejado a las personas queridas atrás, bueno, a su abuela principalmente, y a un estilo de vida que ella no conoce otro estilo de vida. Y además bajo el contexto de ese es el camino que Dios eligió, ¿no? Y además se va a un lugar que representa lo más atroz que le ha pasado a la comunidad judía. Entonces es como, ¿por qué de todos los lugares del mundo se tuvo que haber ido a Alemania? ¿No? Y en donde está la historia del dolor de los judíos. Y ellos lo que están tratando es, pues, de sanar su herida, de recuperar a las, digamos, a los judíos perdidos a través de los hijos que van procreando. Entonces hay todavía un dolor ahí muy fuerte metido, ¿no? En esta comunidad. Y cuando llega Alemania, su mundo empieza a transformarse completamente. Todas sus ideas sobre cómo eran las cosas se empiezan a desmoronar porque empieza a ver que la vida siguió afuera de la comunidad. La historia continúa hacia adelante. Los alemanes, pues, ya, pues, sí, digo, el holocausto y todo, pero de alguna manera, pues, ya van miles de pasos adelante, ¿no? Hay una escena muy bonita en donde ella realmente sufre una transformación fuerte en un lago. Y entonces uno de sus nuevos amigos alemanes le dice, mira, en este lago ahogaron a no sé cuántos judíos, ¿no? Y entonces ella se horroriza y luego le dice, pero hay más. Durante, cuando estaba la Alemania dividida, cuando la gente quería llegar al otro lado, la mataban en el río, ¿no? Sí, claro. Y entonces ella se horroriza aún más y le dice, y ahora, y ahora nadamos. Ahora podemos nadar cuanto lejos queramos en el lago, ¿no? Y entonces es como estas tres partes de la historia de ese lago y un poco es que a Ed, si le cae el 20, es de que el mundo puede seguir adelante y la vida cambia, ¿no? Claro, totalmente. Y, bueno, perdón, el punto que quería tratar hace ratito de, si deja a la abuela, además deja un estilo de vida que solo ella conoce y deja el camino de Dios, ¿qué le espera? No que le espere en un mundo desconocido, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios la va a abandonar, no la va a cuidar. ¿Qué implica? ¿No para ella internamente haber renunciado a Dios? Pero es que ella, o sea, yo no siento que ella renuncie a Dios. Creo que renuncia a su comunidad, porque al final, o sea, al final, en toda esta transformación, el personaje, yo lo siento que sigue siendo profundamente religioso y sigue teniendo como a Dios adentro de sí, ¿sabes? O sea, toda su creencia. Claro, porque es un personaje muy humilde, pero simbólicamente eso es lo que está haciendo. Porque cuando le pregunta a otra chica israelí que es muy altanera, ¿no? Y le dice, ah, es que ustedes nada más, este, ahí, ¿qué hacen en esa comunidad? Donde viene Etsy, Esty, digo. Etsy es de la tienda de venta en internet. Donde viene Esty, ¿qué hacen en esa comunidad? Pues nada más las... Son fábricas de hacer bebés. Son fábricas de hacer bebés. Casi, casi les enseñan a eso. Entonces ella dice, no, yo no soy una fábrica de hacer bebés. Posteriormente en otra reunión, le dice, pero saliste huyendo, ¿no? Porque no estaba tan mal la vida que llevabas. ¿O qué? ¿O por qué huiste? Le dice ella, es que Dios pedía mucho de mí. Me estaba pidiendo demasiado, ¿no? Entonces ese punto, ese punto de quiebre es... Aunque el personaje es lindo, es bueno, y Siti sigue teniendo a Dios dentro de ella, pues tiene que renunciar a lo que le han dicho, que ese es el camino que planteó Dios para su pueblo. Y eventualmente también se desenmascaran muchas cosas con respecto a su figura materna, ¿no? Claro. Y toda la hipocresía y los velos que le han puesto ante la realidad, la propia comunidad que supuestamente está más cerca de Dios, ¿no? Y después se tiene que enfrentar no solo a lo desconocido de un... Cómo sobrevivir en el mundo real. No en el mundo real. O sea, en un mundo... En el mundo moderno que va a contracorriente o más bien... Y que no tiene nada que ver con su comunidad. Sí, o que más bien la comunidad judía va a contracorriente del mundo moderno. Están en otro tiempo, en otro momento. De entrada, no usan smartphones. O sea, usan celulares, pero no smartphones. Usan los celulares que se puede uno comprar casi casi en el Oxxo, ¿no? No tienen internet. Las mujeres, pues, no tienen una carrera, no estudian. Las preparan para ser amas de casa y para criar a los niños, para ser madres. Y los hombres seguramente tampoco tienen una preparación... O sea, una educación más allá de saber hacer business y ganarse el dinero, ¿no? Claro, de los negocios... De los negocios de ellos mismos. Exacto, los que vive la comunidad. Tampoco podrían sobrevivir. No. Que ese es el problema. O sea, ella te demuestra que sí se puede, pero se necesita mucho valor y se necesitan muchas ganas de aprender el mundo. Ahora, es una chava de 19 años, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? A lo mejor a los 40 te cuesta mucho trabajo voltear y decir, ¡Ay, me voy a comer al mundo! Porque ya sabes dónde te van a cerrar la puerta, ya has recibido negativas, ya te han destrozado una y otra vez tus sueños. Pero a los 19 y aparte así como recién salida del cascarón, pues si te dicen no 15 veces, pues vas por la 16ª y hasta que te digan que sí y te vas a comer el mundo porque tienes 19 años, ¿no? Claro. Bueno, es una serie que lo hubiéramos dicho al principio, pero bueno, está bien ahorita en este punto finalmente. Es una serie muy buena, es inspiradora, te da tristeza, pero en medio de la oscuridad creo que es iluminador, ¿no? Sí. Y reconfortante. Y yo también rescato la parte de la visión femenina, o sea, porque es una historia que viene de la pluma de una mujer. Es una historia real, vas a decir, una historia real de la escritora Deborah Feldman, que es la que dice Monse. Sí, y que, bueno, se adaptó la historia. Creo que la directora también es mujer. Bueno, y los guionistas hay metido algún hombre y tal, pero finalmente está poniendo el foco y la visión de una mujer, de una mujer, pues de alguna manera alejada de la sociedad actual, que además no hemos visto mucho historias de judíos ortodoxos. O sea, aclaro de judíos ortodoxos porque, pues claro que Hollywood está manejado completamente por judíos y hay muchas historias que nos cuentan los judíos, ¿no? O sea, desde su punto de vista, desde su lugar. O sea, ahí tienes la increíble señora Meisel, que es otro tipo de... Claro. La maravillosa señora Meisel, que es otro tipo de comunidad judía en otro momento. Pero una comunidad jazídica de Estados Unidos, sí, yo no la había visto de todo. Y menos contada en Yiddish. Entonces, es poner el foco en estos personajes que no son muy escuchados o que no son muy vistos, ¿no? Y sobre todo me parece interesante el punto de vista femenino, porque una cosa que dice la creadora de la serie sobre esto en un making of que está en Netflix también, es que a pesar de que es una historia muy local y de una comunidad muy cerrada, la historia es global, ¿no? Claro. O sea, cuántas mujeres nos han sentido acorraladas, encerradas, con ganas de huir, sin poder salir a ningún lado. O sea, hay otras muchas cosas que te pueden atar, ¿no? Y sobre todo ahora con el tema del maltrato doméstico, etcétera, o sea, cuántas mujeres no se sienten así y necesitan huir y no pueden. Y no es que tengan una comunidad que no las vaya a dejar salir, sino que es esta propia atadura de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Es una gran serie, vale muchísimo la pena. Son seis capítulos, habíamos dicho, ¿verdad? Cuatro. Cuatro capítulos. Y está en Netflix disponible. Está genial. Hay un making of, como dijo Monse, ya vale la pena que también lo vean. En fin, una de las mejores cosas que he visto en este año. Últimamente, sí. ¿No? Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que nos descargaron y a los que nos vieron. Y gracias, Monserrat. Gracias a ustedes por escucharnos. Léanos en altafidelidadmagazin.com.mx. Ahí está la reseña de Fausto Ponce de Poco Ortodoxa o Northodox en inglés. Y, pues, ahí escribimos todos los que aparecemos en permanencia involuntaria. Y Monserrat acaba de hacer un artículo sobre sus playlists. Bueno, perdón, una playlist de sus canciones favoritas que le traen felicidad. Sí, canciones, bueno, que a mí me llenan el corazón de alegría. No sé si a ustedes los hacen llorar, disculpen. Pero escúchenla, está bonita. Muchísimas gracias, nos vemos. Bye. Bye.